Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, con su servidor ministro Enoch Martín, en la lección titulada, El Nuevo Pacto, con los siguientes titulares que no debe perderse ninguno de ustedes. Número uno, tenemos el nuevo pacto estará vigente después de la matanza de Ezequiel 9. Número dos, terminología profética del nuevo pacto. Número tres, el orden cronológico de eventos en relación al nuevo pacto. Y número cuatro, diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Que lo disfruten. Pero, para continuar, le invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que él sea nuestro Maestro y nosotros, como siempre, sus alumnos. Bendiga a su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la sección titulada, El Nuevo Pacto estará vigente después de la matanza de Ezequiel 9. Para ello, voy a dar una serie de versículos que hablan del nuevo pacto. Número uno, Oseas capítulo 2, el verso 18, la Biblia nos declara directamente. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Observamos ahí y subrayamos el pacto allí. Esto tiene conexión con el nuevo pacto. Leamos ahora el versículo número 2 y lo encontramos en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31. Dice la Biblia. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, subrayemos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Número 3, en la Biblia, nos cita Isaías 54. El versículo 10 declara así. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto, subrayemos, de mi paz se quebrantará. Número 4. En la Biblia encontramos lo que nos declara Ezequiel 34, el versículo 25. Y estableceré con ellos pacto, subrayemos, de paz. Y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Número 5. Tenemos aquí en la Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, subrayemos, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y número 6, el número que tenemos que resaltar, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo, en Hebreos, el capítulo 8, el verso 8, declara. Porque hallando falta en ellos, dice. Y aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Subrayamos ahí. Hasta el momento tenemos el número seis que destaca en nuestro análisis del nuevo pacto. Ahora vamos a ver las tres veces la mención de un nuevo corazón en el libro de Ezequiel. Recuerden que el nuevo corazón está conectado íntimamente con el nuevo pacto. Porque la ley será escrita en el nuevo corazón de carne. Entonces, numerémoslo. Número uno, Ezequiel, el capítulo 11, el versículo 19, dice. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Número dos, lo encontramos en Ezequiel 18, el versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo, subrayemos, y un espíritu nuevo, porque moriréis casa de Israel. Y finalmente tenemos Ezequiel 36, el verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Subrayamos ahí corazón nuevo en estos tres versículos. Es interesante que hay tres menciones de la frase nuevo corazón en el libro de Ezequiel. Por lo tanto, si sumamos el número seis de los versículos que hablan sobre el nuevo pacto, que ya citamos y numeramos, más las tres menciones de la frase nuevo corazón en el libro de Ezequiel, nos dará la siguiente operación como lo ven en su pantalla. Seis más tres igual nueve. Ahí resalta el nueve. El número nueve en el libro de Ezequiel es vital, es de suma importancia. Y para ello citamos Ezequiel nueve. Y lo digo porque me avala y me apoya el espíritu de profecía. Para ello vamos a citar manuscritos inéditos. El tomo uno en la página doscientos cuarenta y uno, como aparece en su pantalla. Estudien el capítulo nueve de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Observamos entonces que Ezequiel nueve no se ha cumplido en ningún tiempo pasado. Sino que todavía se va a cumplir en el futuro, porque dice la profetisa Elena de Juay, se cumplirá futuro. Y dice literalmente. Ahora vamos a citarles un libro más, como aparece ahí en su pantalla. Testimonios para la iglesia. El volumen cinco o el tomo cinco. En la página ciento noventa y seis declara Ezequiel nueve, versos cinco y el verso seis. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, esta referencia nos dice claramente que Ezequiel nueve se va a cumplir no en cualquier iglesia, sino en la iglesia adventista, el pueblo de Dios. Ahora les citaré lo que nos dice cartas y manuscritos con anotaciones. Entonces, el tomo uno, la página ciento ochenta y nueve. No ven a esos hombres uno, dos, tres, cuatro y cinco, refiriéndose a los ángeles. Entonces, el espíritu de profecía directamente nos dice que serán cinco ángeles destructores de Ezequiel nueve que limpiarán o purificarán la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, lo que significa en nuestro análisis es que el nuevo pacto registrado en Jeremías capítulo treinta y uno, versículo treinta y uno, no puede entrar en vigencia, no puede entrar en rigor, no puede aplicarse, sino hasta después de la matanza de Ezequiel nueve realizada por los santos ángeles. ¿Por qué decimos esto? Porque nunca en el pasado el Israel antiguo guardó todos los mandamientos escritos en las dos tablas de piedra. Todo el pueblo nunca lo guardó. Uno, dos, tres, cuatro, algunos fieles entre el pueblo sí lo guardaron, pero nunca todo el pueblo. Pero en el nuevo pacto lo debe de guardar no uno, no dos, no tres, sino todo el pueblo, todo el remanente, todos los sobrevivientes de la matanza registrada en Ezequiel nueve, los ciento cuarenta y cuatro mil. Finalmente van a guardar los mandamientos completamente porque con ellos se cumplirá el nuevo pacto porque tendrán la ley escrita en las dos tablas de sus corazones. ¡Qué día glorioso! Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video porque está cargada de la verdad presente con la Biblia y el espíritu de profecía. Y déjenos un comentario en la sección de abajo. El nuevo pacto entrará en vigor después de la matanza de Ezequiel nueve. Escriba esta frase, el nuevo pacto entrará en rigor después de la matanza de Ezequiel nueve. Muchas gracias por escribirlo en la sección de abajo. Así se le va quedando y así ayuda a los demás que se les quede en la mente. Hermano y hermana, también le invitamos a que comparta este video en sus distintas redes sociales. Este tema es de vital importancia. Ya basta de pecar. Tenemos que seguir guardando la ley, aunque hoy la tenemos en tablas de piedra. Aunque hoy lo tenemos solo en papel escrito. Pero debemos estar guardando la ley, esforzándonos para guardarla. Y finalmente, Cristo mismo escribirá su santa ley en las dos tablas de nuestro corazón. Comparta, comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas y muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada, Terminología profética del nuevo pacto. Es sumamente necesario saber estos términos para luego, al estudiarlo, que sea sumamente sencillo su aprendizaje. Entonces, citaremos lo que la Biblia nos menciona en Éxodo, el capítulo 3, el versículo 9, ahí menciona Israel, pero haciendo referencia al Israel antiguo, la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora, también debemos saber que hay un Israel moderno, y el espíritu de profecía hoy nos va a ayudar a comprenderlo. Les cito, Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 131 de Clara, Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, observamos que el espíritu de profecía nos enseña que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ¿qué queda en nuestra mente? Israel antiguo e Israel moderno. Bien, ahora, veamos también que hay un Israel y Judá antiguo. Debemos de saber también que todo el pueblo se le dio el nombre de Israel como reino, pero luego este reino se dividió en dos partes. Unos se quedaron al norte, otros se quedaron al sur. Los que se quedaron al norte, se les llamó Israel, y los que se quedaron al sur, se les llamó Judá. Al norte, diez tribus, y al sur, dos tribus. Para ello, voy a citarles lo que la Biblia nos menciona en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 15, y habla de Israel, las diez tribus. Pero también, en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 20 y 21, nos habla de Judá, que estaba formada por dos tribus, Judá y Benjamín. Entonces, tienen que retener en sus mentes, para la mayor comprensión de este estudio, que el término Israel significa diez tribus. El término Judá significa dos tribus. Si sumamos diez más dos, hace un total de doce tribus. Ok, pero también hay un Israel y Judá moderno. Y para ello voy a citar, aquí en la Biblia, Ezequiel, ahí que aparezca en su pantalla, el capítulo 9, el versículo 9, dice, Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Ahora, si observamos, ahí están los dos términos, y los subrayamos, Israel y Judá. Estos términos hacen referencia a todo el pueblo, pero no al antiguo, sino al moderno. Y para ello voy a citar lo que nos dice el espíritu de profecía. Para ello citamos testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 295, declara así, Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Entonces, el espíritu de profecía es bien claro, que hay que estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. Ahora, también tenemos que ver lo que nos habla testimonios para la iglesia. El tomo 5, en la página 196, declara así, Ezequiel 9, versos 5, versos 6, Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Nuevamente, el espíritu de profecía nos está ubicando. En este caso, nos dice claramente que el juicio de los vivos, Ezequiel 9, se va a cumplir en la iglesia, no en el mundo, sino primero en la iglesia y luego en el mundo. Pero, también tenemos que saber que estos términos, en Ezequiel 9, versículo 9, cuando dice Israel y Judá, hablando de todo el pueblo, pero no el antiguo, sino el moderno, porque Ezequiel 9 se cumple y se va a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, definimos que los términos en Ezequiel 9, versículo 9, Israel y Judá, que su pecado es sobremanera grande, dice ahí el texto, hace referencia a la iglesia adventista en pecado, porque realmente así estamos. Esa es la triste realidad. Por el otro lado, también debemos de saber que Israel y Judá, como ya lo hemos dicho, Israel eran 10 tribus, Judá 2 tribus, 10 más 2, 12 tribus. Las 12 tribus en nuestro tiempo, según Apocalipsis 7, del verso 4 al verso 8, son los 144.000. Es sumamente interesante que la sierva del Señor, Elena G. de Juay, en primeros escritos, menciona en la página 15 a la página 19, lo siguiente. 144.000, 144.000, 144.000, 144.000, 144.000, 144.000, como aparece ahí en su pantalla subrayada. Son seis veces que el espíritu de profecía habla de los 144.000 en la primera visión que tuvo la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso decimos que Ezequiel 9, verso 9, cuando dice Israel y Judá, hablando de todas las tribus, de las 12, es decir, del pueblo completo, hace directamente referencia al pueblo actual, la iglesia adventista, y directamente también haciendo referencia a los 144.000, que realmente serán las 12 tribus en nuestro tiempo. Ahora, notemos lo siguiente. Tenemos en Jeremías, el capítulo 30, el versículo 3, también estos dos términos, hablando del Israel de nuestro tiempo y de Judá de nuestro tiempo. Para ello leeré Jeremías 30, versículo 3, declara. ¿Por qué aquí vienen días, dice el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá? El Señor dice, también los haré volver a la tierra, querida a sus padres, y la poseerán. En ese texto vamos a subrayar lo que es Israel y Judá. Aquí hace referencia no a Israel y Judá antiguas, sino a Israel y a Judá moderna, de nuestro tiempo. Hay una promesa de reunión. Pero también tenemos una referencia bíblica más. Jeremías 31, versículo 31, nuevamente, nos menciona los dos términos. ¿Y qué términos? He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Observamos que el texto nos señala que hará Dios un nuevo pacto, no con cualquier pueblo, sino con Israel y con Judá. Es decir, con el Israel moderno, es decir, con los 144.000. Por eso es necesario que entendamos la terminología en relación y conexión al nuevo pacto. Por lo tanto, Dios hará un pacto con los 144.000. Ahora debemos observar, interesantemente, que los 144.000 son las 12 tribus de nuestro tiempo. Para ello, podemos citar lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 4, declara así. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De cuántas tribus? Dice, de todas. Y preguntamos, ¿cuántas tribus son todas? La respuesta es obvia, 12 tribus. Es interesante que en Apocalipsis 7, del verso 5 al verso 8, se confirma, donde dice que 12.000 sellados de cada tribu serán. Si son 12 tribus y 12.000 de cada tribu, hagamos una pequeña operación como aparece ahí en su pantalla. 12.000 por 12 igual 144.000. Por lo tanto, todo lo que hemos analizado implica que es correcto y perfecto. Toda esta terminología bíblica en conexión al nuevo pacto es sumamente importante cada vez que leamos las profecías en la palabra de Dios. Hermano y hermana, dele me gusta a este video, porque sé que ha aprendido. Y también déjenos un comentario en la sección de abajo. Escriba, terminología bíblica aprendida. Solo esa frase, por favor, porque hemos aprendido los términos Israel Antiguo, Israel Moderno, Israel y Judá. Israel 10 tribus, Judá 2 tribus. Y hoy, Judá e Israel, las 12 tribus modernas son los 144.000. Ya hemos aprendido toda esta terminología. Por eso escriba en la sección de los comentarios, terminología bíblica aprendida. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Tenemos que hoy ayudar a la obra misionera, porque juntos vamos a lograr y terminar la gran comisión de Cristo. De ir primero a la iglesia adventista y segundo al mundo, a todas las naciones. Gracias, muchas gracias por compartir. Bienvenidos a la sección titulada, Orden cronológico de eventos en relación al nuevo pacto. Hermanos y hermanas, tenemos que comprender este orden secuencial de eventos, porque está involucrado usted, estamos involucrados. Para ello, vamos a hacer referencia al nuevo pacto que está registrado en Jeremías capítulo 31, verso 31. Pero debemos de saber que tiene un contexto, y su contexto está en Jeremías 30. Entonces, el orden secuencial sería, primero, los eventos registrados en Jeremías capítulo 30, y segundo, y solo entonces, los eventos registrados en Jeremías capítulo 31, que incluye el nuevo pacto. Por lo tanto, tenemos que saber qué eventos aparecen en Jeremías capítulo 30. En síntesis, le diré que nos habla y nos pronostica, de parte de Dios, que Él va a reunir a su pueblo, a su iglesia, en la tierra prometida. Así lo dice Dios, y así lo creemos, porque está escrito. Para ello, voy a citar lo que nos dice Jeremías capítulo 30, El versículo 3 declara así, Porque aquí vienen días, declara el Señor, Cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Subrayemos la palabra, volver a la tierra. Ahora, es interesante que notemos que este capítulo 30 de Jeremías está hablando de un regreso del pueblo de Dios a la tierra prometida, a la tierra de nuestros padres. Es lo que está diciendo la profecía. Vienen días hablando de futuro todavía para nosotros. Pero tenemos, luego, en Jeremías 31, un capítulo después, en el versículo 31, lo siguiente. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Observamos, entonces, Jeremías 30, verso 3, habla que Dios va a recoger, va a juntar a su pueblo completo, a los fieles que están esparcidos entre las naciones, y los va a llevar a la tierra de sus padres. Eso es número uno. Y en Jeremías 31, versículo 31, nos dice que con ellos Él va a hacer un nuevo pacto. Comprendemos, entonces, que para que ocurra y exista el nuevo pacto, primero, Dios tiene que reunir a sus fieles esparcidos entre todas las naciones, y sólo entonces Él podrá hacer un nuevo pacto con ellos. Ese es el orden cronológico que nos presenta Jeremías 30 y Jeremías 31. Pero por si fuera poco, hay un segundo profeta que lo secunda, y es el profeta Ezequiel. Vamos a ir a la Biblia, por favor. En Ezequiel, el capítulo 36, directamente, nos revela lo siguiente. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Observan que el profeta está diciendo que Dios va a reunir a su pueblo, y los va a llevar a su propia tierra. Eso es lo que dice Ezequiel 36, el verso 24. Ahora, obsérvese que luego, en Ezequiel 36, un versículo después, en el verso 25, declara, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Observamos entonces, que en Ezequiel 36, el verso 24, nos pronostica que Dios primero va a reunir a su pueblo en la tierra prometida. Ahí los reúne. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay nada. Por lo tanto, es creíble. Entonces, el orden, Ezequiel 36, verso 24, Dios reúne a su pueblo. Ezequiel 36, desde el verso 25 al verso 27, nos dice que le va a hacer un cambio de corazón. Le quitará el corazón de piedra, le va a colocar un corazón de carne, y va a escribir sobre ese corazón sus leyes. Y va a hacer que guarden sus mandamientos. Cosa que hoy como pueblo, y aún en el pasado, no se ha logrado, porque uno, dos, tres, lo han guardado. Pero todo el pueblo guardando los mandamientos nunca ha ocurrido. Pero en este nuevo pacto sí se va a lograr, pero no con un orden diferente, ni con teorías erradas de cómo se va a terminar la obra en todas las naciones. El orden que da el profeta Jeremías, el orden que da el profeta Ezequiel es, primero, Dios reúne a su pueblo esparcido, los sellados, los adventistas del séptimo día fieles, esparcidos en todas las naciones. Entonces, él los reúne en la tierra prometida, en la tierra de sus padres, y allá en Palestina, allá en el Medio Oriente, sí, allí. Y segundo, y solo entonces, él hará el nuevo pacto con ellos, y va a escribir sus leyes, su ley, sus diez mandamientos, en el corazón de cada uno de los sellados, de cada uno de los 144 mil. ¡Qué día glorioso será ese! Pero por si fuera poco, esta reunión que Dios va a realizar es que Dios mismo se compromete. Lo reafirma el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, el verso 21 y 22. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Verso 22. Observamos entonces que la profecía dice claramente que Dios, el Señor Cristo, va a reunir a su pueblo. Ya no van a ser Israel y Judá, es decir, dos naciones, dos reinos, dos pueblos, no, sino que los va a ser una sola nación. Solo van a ser los sellados, las doce tribus, los 144 mil adventistas del Israel moderno. Tal como lo dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, páginas 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Dios va a cumplir todas sus promesas que no logró cumplirla con el Israel antiguo, con el Judá antiguo. La va a cumplir con el Israel y el Judá moderno, con la Iglesia adventista del séptimo día. Pero no con todos los 20 millones que hoy tiene la Iglesia, sino que solo con los fieles, solo con los sellados registrados en Ezequiel 9, verso 4, que hay que gemir y clamar contra los pecados para recibir el sello en la frente. Y reafirmado y confirmado en Apocalipsis 7, verso 4. Y hoy el número de los sellados, 144 mil. Este número preciso y exacto de fieles son el pueblo con quien Dios va a cumplir sus promesas. Entonces definimos y hacemos un pequeño resumen. El pacto antiguo, el acuerdo entre Dios y su pueblo registrado, ahí en su pantalla aparece el texto. Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 9. Ahí tenemos ese pacto de Dios con su pueblo. Ese pacto abarca desde que fue ordenado a las 12 tribus del Israel antiguo en el monte Sinaí, como se puede notar en Éxodo 19. En todo el capítulo lo puede leer, pero le voy a citar Éxodo 19, el versículo 8. Y hasta el recogimiento de las 12 tribus del Israel moderno. Es decir, los 144 mil, tal como lo declara todas las evidencias que les he dado. Pero se los recuerdo, Jeremías capítulo 30, verso 3, Apocalipsis 7, verso 4 al 8, Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces ese es el gran resumen. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho con el Israel antiguo y el nuevo pacto será hecho con el Israel moderno, con los fieles, con los 144 mil sobrevivientes del juicio inminente de los vivos en la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios. Hermano y hermana, estoy seguro que juntos hemos aprendido en esta ocasión. Denle me gusta a este video para llegar a más hermanos, para que se enteren de esta grandísima verdad. También déjenos un comentario en la sección de abajo. Por favor, allí escríbanos un comentario positivo. Escriba allí que el nuevo pacto se hará con los 144 mil. Sí, nuevamente la frase. El nuevo pacto se hará con los 144 mil. Y por favor, comparte este video. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Muchas y muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada Diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Estas frases lo utiliza el gran apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Léase Hebreos capítulo 7, capítulo 8, inclusive el capítulo 9 como referencia bíblica. Ahora, el primer pacto sería el antiguo pacto. El nuevo pacto sería el segundo pacto. Bien, dicho esto, debemos ver la diferencia marcada entre estos pactos. En el primer pacto o el antiguo pacto, la ley fue escrita en dos tablas de piedra. Y esto está registrado en Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 17. Y fueron escritas en tabla. Y esto lo encontramos la evidencia en Éxodo 31, el versículo 18. Y en el nuevo pacto o el segundo pacto, las tablas de la ley ya no serán de piedra, sino que serán de carne. En dos tablas palpitantes del corazón. Ahí será escrito en cada uno de los sellados, inicialmente, y luego en el corazón de la gran multitud de convertidos que nadie va a poder contar. El primer grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7.4. El segundo grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7.9. Pero la ley será escrita en las tablas palpitantes del corazón. ¡Qué milagro será ese día! Entonces, notan la diferencia del primer pacto en tablas de piedra. En el segundo pacto, será en tablas palpitantes del corazón, escrita la ley de Dios. Ahora, en el primer pacto, no todos guardaron la ley de Dios. En el segundo pacto o nuevo pacto, sí, todos los que conformarán el pueblo de Dios, la iglesia purificada, guardarán los mandamientos de Dios. Ministro Enoch Martín, y usted como lo sabe, les doy la evidencia. El nuevo pacto está registrado en la Biblia, en Jeremías capítulo 31, desde el verso 31 al verso 34. Ahí está registrado todo lo del nuevo pacto. Sin embargo, en Jeremías 31, el versículo 34 declara. Todos, subrayamos ahí, todos conocerán al Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos. Si observamos, que no va a haber ningún ignorante en medio del pueblo de Dios para ese entonces, porque ya habría ocurrido el juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, realizada por los santos ángeles para ese entonces. Pero todavía esto es futuro. Ezequiel 31, el versículo 34, en la segunda parte, declara así. Y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Dos puntos podemos resaltar aquí, de Jeremías 31, el verso 34. Número uno, no va a haber ignorantes en la iglesia purificada para ese entonces, después del juicio de los vivos. Porque dice Ezequiel 31, verso 34. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. No habrá ignorantes en el pueblo de Dios ya purificado. Y número dos, no va a haber pecadores, como lo sé, porque dice, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Claro que no se va a acordar más de su pecado, del pueblo de cada uno de ellos, porque ya no más van a pecar. Porque tendrán la santa ley de Dios en sus corazones. Finalmente, toda esta gran verdad futura se va a cumplir con el número maravilloso de superhombres, como lo declara la Biblia. Léase Joel capítulo 2. Se les declara como fuertes. Se les declara como un pueblo grande y fuerte. Léase también Apocalipsis 7. Se les declara los sellados, los protegidos, los elegidos. Léase Apocalipsis 14. Se les declara formando parte del liderazgo de la iglesia de Dios con Cristo el Cordero sobre el monte de Sion. Verdaderamente es un gran privilegio conocer todas estas profecías. El nuevo pacto se cumplirá con los 144.000. Cada uno de ellos tendrá la ley en sus corazones. Quiero despedirme de ustedes con la siguiente frase. No una nueva ley, pero sí un nuevo pacto. La ley en el antiguo pacto y la ley en el nuevo pacto es la misma. No habrá una nueva ley, pero sí un nuevo pacto. No es decir, un nuevo trato, un nuevo contrato con el pueblo de Dios para empezar desde cero. Y verdaderamente será un reto divino. La hora cero para empezar de nuevo y terminar la santa obra en todas las naciones. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video si usted quiere ser parte de este gran equipo de obra misionera en favor de la iglesia. Dele me gusta. Déjenos un comentario en la sección de abajo. Comprendido diferencias antiguo y nuevo pacto. Escriba ahí. Comprendido diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. En la sección de abajo. Muchas gracias. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca. El tiempo es regresivo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días. Juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000. El juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9. La serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas. También como los siguientes, el reino premilenario. Muy pocos lo conocen. El tema del tercer Elías. El tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel el perfecto arte profético. Donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel. Que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso, tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis el perfecto arte profético. Donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etc. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín. El signo más, 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso. Y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias. 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 Gracias.